Tal como decía, estamos aquí en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional porque hay una novedad en los últimos meses respecto a la nueva cédula que es la que conocemos ahora, que es la que tiene el chip, que está un poco más actualizada también pero tiene un punto que ha destacado también este nuevo modelo de la identificación que es la constancia de ser donante o no y justamente por ello estamos aquí con el comisario Leon Almirón Para que nos cuente poco comisario, muy buenos días, antes de nada los saludo Esta innovación podríamos decir en la cédula de identidad ahora ya figura si es que una persona es donante o no dentro del documento que se emite aquí, Identificaciones Muy buenos días para la amable teleaudiencia Asimismo, con la implementación de la cédula electrónica estamos cumpliendo con el artículo 18 de la ley 6.170 barra 18, la ley de Anita haciendo constar ahí la voluntad de la persona al inscribirse como donante o no donante En esta dependencia se diligenció también ese requerimiento de la ley desde ese año que se implementó nada más que con el nuevo formato ya figura en la cédula Entonces la gente que está viniendo para diligenciar sus documentos en identificaciones se le da conocimiento a que debe hacer su inscripción por vía web del INAT para dejar su constancia o carnet de donante o no donante Entonces en la parte frontal del documento hay una observación si está como donante o no donante de órganos Asimismo ¿Qué pasa en el caso comisario por ejemplo de las personas que no hagan ese trámite en la web del INAT? Porque eso tiene que aparecer si o si ya en lo que es la cédula Sí, asimismo, por eso mismo le ponemos conocimiento a las personas que en identificaciones tienen que completar un formulario si están en desacuerdo Formulario de no donante es el que le facilitamos En caso de que no va a realizar ese trámite manifiesta por lo menos verbalmente de que no tienen inconveniente en donar sus órganos el día que llegue su fallecimiento Y hace luego su trámite vía web o se puede apersonar también sobre Sargento Lombardo Antes de alcanzar Sacramento en el INAT para hacer personalmente el trámite Le entregan un carnet o una constancia de donante o no donante Hay que también hacer mención que este trámite se debe realizar en las municipalidades al renovar su registro de conducir, su licencia de conducir Ahora en el caso de las personas que digan que no quieren ser carnet No así los menores de edad Ahora también, en el caso por ejemplo de los números Comisario nos decía que una gran cantidad de personas aquí en todos estos meses ya figura como donante aquí desde el departamento de edificaciones al menos Asimismo, entonces tenemos una información desde la implementación de la cédula electrónica Los documentos electrónicos, pasaportes electrónicos Tenemos desde julio de 2023 hasta diciembre inscrito una cantidad aproximada de 72.550 personas Pedimos también informes desde enero de 2024 hasta mayo Subió bastante las personas que han dado su voluntad positiva en donar sus órganos Sería más o menos una cantidad de 155.700 personas más o menos tenemos hasta mayo Entonces también, comisario, podemos ver un poco la cédula a ver cómo ya es el modelo nuevo con lo que figura ahí de donante o no Esto es justamente el documento de identidad del comisario León Y ahí se ve que en la parte de aquí, abajo de la fecha de emisión es donde figura lo de donante o no Asimismo, ahí en la parte frontal del documento Hay una observación donante afirmando con un sí o negando con un no Esta cédula también es la que ya tiene el chip, ¿verdad? Esta es la cédula nueva, así mismo, con el chip Muchísimas gracias, comisario León Almirón Entonces, Diego Leti, allí con los detalles de esta implementación de esta característica nueva de la cédula electrónica que, bueno, es la que se está emitiendo ya aquí en el Departamento de Identificaciones Es importante también eso, que conste lo de ser donante o no y también reiterar lo que nos decía el comisario Esto tendría que constar también en los registros de conducir que se emiten a través de las municipalidades en todo el país es lo que consta en la ley Anita Así que podríamos hablar de un paso importante en lo que refiere a la donación de órganos con esta especificación esta nueva característica que aparece ahora en los documentos de identidad Brian, ¿puedes reiterar vos con el comisario el procedimiento en general? ¿Va a parecer sí, salvo que no vaya a hacer la manifestación expresa? Estamos viendo si podemos reiterar un poco eso, ¿verdad? ¿Cómo ratificar el carácter de donante? O en todo caso, ¿cómo decir no? Yo no quiero donar mis órganos ¿Cuál es el procedimiento? Porque hay varias formas de hacerlo Claro, sí, le vamos a consultar nuevamente al comisario para que nos especifique mejor Diego, al comisario, para reiterar nada más Por ejemplo, una persona que viene a renovar su cédula ¿Tiene que inscribirse sí o sí como donante o no donante? ¿O tiene que completar algo? ¿Cuál es el procedimiento? Si nos podría explicar Asimismo, esa persona debe manifestar sí o sí su voluntad de donante o no donante ya sea verbalmente porque en la cédula debe ir sí o sí esa observación dando cumplimiento a la normativa de la ley de Anita Ahora, en el caso del INAT, por ejemplo hay un formulario también que se tiene o se puede completar ¿Esto es obligatorio, comisario? Asimismo, en el INAT le van a otorgar la constancia o el carnet de su voluntad puede ser donante así como no donante una acotación también la persona que, por ejemplo, quiere cambiar de parecer también lo puede hacer nuevamente ingresando en la página web del INAT no estaba de acuerdo de repente cambia de parecer y puede ser donante nuevamente eso es opcional a voluntad de la persona Ahora, por ejemplo, yo vengo a gestionar mi cédula, comisario no hice lo de completar el formulario en la web Aquí entonces, ustedes me preguntan si es que, si quiero ser donante o no o me dan alguna constancia también Exactamente, aquí tenemos un formulario que en Ventanilla se le va a estar entregando a la gente que acude para que complete y da su parecer, su voluntad a la ley 6.170 barra 18 Gracias nuevamente, comisario Ahí está Diego, entonces la explicación respecto a cómo es que se procede hay un formulario en la web del INAT que se puede completar pero en caso de que no se llegue a hacer eso muchas personas obviamente no les llega esta información no tienen acceso a internet no manejan también lo que son las webs del gobierno entonces al llegar aquí al realizar el trámite se les da el formulario también para ver si es que aceptan o no ser donante y que eso figure en el documento de identidad Bueno, excelente excelente la noticia realmente 2018 es la ley recién ahora se va a implementar esto significa que también en la base de datos de la policía va a estar eso no solamente en el documento físico así que todo lo que sea para seguir creciendo nosotros en la cultura de donación de órganos por supuesto que está bien y quien nos quiera donar podrá expresar su voluntad Brian, muchos movimientos desde temprano ahí, no sé si el comisario está también ya que es el señor jurídico está en el tema pero muy desde temprano arranca esto a las 6 de la mañana ya abre cómo está el tema del movimiento hay insumos hay mucha demora porque hubo problemas un poco de sobre todo para conseguir turno en algún momento cómo está la atención en general en identificaciones si en comparación a otros días que llegamos al menos digo si vemos mucha más gente aquí a estas horas de la mañana ya aquí en identificaciones y recuerdo que semanas atrás supongo que consultaba al comisario porque cuando volvimos la última vez comisario nos habían dicho que se había habilitado un número de whatsapp para poder atender a la gente que quiera hacer consultas y todo eso sigue en funcionamiento que tal podríamos decir un análisis de lo que fue esta semana la implementación de ese sistema así mismo tenemos los números para consulta que ha sinceramente ha minorado más la concurrencia de las personas que están haciendo ahí su consulta de trámite entonces tenemos habilitado la línea 0976-600-472 la 0976-200-641 también hay un número más para otro tipo de trámite que quieran consultar el 0976-201-058 que tal en cuanto a las demoras comisario puede ser una cuestión que siempre se tiene aquí o al menos la gente era lo que cuestionaba mucho el tiempo para que se esperaba para que llegaban aquí se trataba un montón eso pudieron ver también alguna forma de paliar eso así mismo tenemos una fábrica también en San Lorenzo habilitada para emisión de cédulas entonces descongestionó bastante también aquí en la central la habilitación de la fábrica en San Lorenzo gracias comisario nuevamente entonces ahí está Diego lo que nos decía lo de lo recordé nada más lo de los números de whatsapp porque había supuestamente esa era una manera de descongestionar la cantidad de gente que venía aquí porque nos decían que muchas de las personas llegaban para hacer consultas nada más y no tanto trámites y por eso es que habilitaron esa línea de whatsapp pero aquí vemos no mucha gente como podría ser un poco más tarde durante la jornada pero sí un poco más de movimiento que días anteriores al menos quizás por la fecha quizás porque de viernes en algún otro motivo pero es lo que estamos observando aquí en el departamento de identificaciones a estas horas temprano de la mañana bueno bueno atentos entonces a esto cumplimiento de la ley 6.170 toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos si alguien no desea donar debe manifestar por escrito al INAT ahí está el movimiento hemos visto más lleno también el sí ese lugar dijo justamente el comisario que hay menos gente de lo habitual creemos que también esta hora que están visitando ya solicitando sus documentos tiene que ver por el tema laboral ir tempranito y tratar de hacer los trámites lo antes posible ahora queremos saber Brian si nos da una manito que opina la gente con el tema de la donación y el proceso para decir también si uno quiere ser o no sobre todo para negarse a ser donante será que alguien puede dar su testimonio qué decisión va a tomar podríamos escuchar algo de lo que dice la gente claro que sí le vamos a consultar un poco a las personas en ese sentido a ver también si es que están al tanto también de esta nueva característica del documento de identidad porque muchas veces la gente no sabe llega aquí nada más ya con la información así que vamos a consultar un poco a ver aquí unas cuantas personas están aguardando para poder realizar un trámite muy buenos días señorita qué tal en hacer un trámite aquí de identificaciones en ella sí ¿qué trámite en hacer? para el soporte ¿de ella renovó su de la identidad en estos tiempos? sí hace poquito ¿de poco de nada? sí y ya viste que tiene una nueva característica de la donación de órganos sí tiene y qué hay que pensar al respecto de que aparezca eso allí qué fue lo que que dejaste en claro en tu célula bueno a mí me parece súper importante porque qué sé yo si tenés un accidente o algo ya pueden ver que vos sí sos voluntario y dijiste sí yo voy a donar eso me parece súper bueno que aparezca en la cédula sí que aparezca en la cédula como el chip también que está súper bueno también lo de la implementación de la cédula electrónica sí súper bueno gracias señorita y en tu caso muy buenos días señorita que tal vos también ya tenés cédula nueva que tiene el donante y el chip no todavía no todavía no ¿qué pensás respecto a la implementación de esta característica que figura y que sos donante o no por ejemplo en tu cédula está muy genial porque por cualquier cosa van a ver si sos donante o no importante para poder impulsar también lo que son exactamente clara muchas gracias clara entonces ayer lo que nos mencionan algunas personas en Diego Lettica están aguardando aquí respecto a lo que son las cédulas de identidad muy buenos días señor estamos viendo para ASTD hay una nueva característica de la cédula de identidad que figura ahora si sos donante o no allí dentro en la portada de la cédula ¿qué me sabe al respecto de esa característica nueva? y sería muy bueno salir de nuestro taude y de ayudar a las personas a vidas dejar de tener miedo a la donación a Diego sí es muy importante que si tenemos ese condiciones en nuestros familiares y donar nuestros órganos a los familiares que están necesitando y salir de nuestro taude claro eso es muy importante porque la gente tiene ese ese taú ese temor todavía la donación todas esas cuestiones menos los familiares también muchas veces y cambia de diferentes religiones diferentes opiniones tenemos pero sería bueno que un 50 o un 99% que cambiemos nuestro chip hoy en día y ahora estoy en eso claro que sí es importante dar vida a otra persona ¿tu nombre? Julio Hermosa muchas gracias don Julio allí está Diego Leti en 12 es importante lo que nos decía don Julio lo de sacar un poco de esos tabúes también que se tienen respecto a la donación y dejar constancia de que sos donante en este caso y que eso figure en la sede de la identidad para evitar también los largos trámites y evitar también muchas veces lo que sea los conflictos con los familiares que quieren no donar los órganos de las personas fallecidas ahora en este caso con la implementación de esta característica ya se podría evitar también ese tipo de cuestiones cuando ocurren desgracias y bueno la persona ya en este caso deja constancia que decide donar sus órganos bueno Brian sí qué interesante por lo menos sabemos que ya se está creando más conciencia no 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 no